Hay contradicciones por el tema de la repitencia de primer grado con la gente de esa fe. ¿Recuerdas, Carlos, que día pasado el Consejo Federal, con la presencia del Ministro de Educación Nacional, Alberto Silioni, dijeron que había una promoción asistida, esto consistía, a partir del año que viene se iba a dar, esto consistía en que los chicos de primer grado no iban a repetir más primer grado para hacer un bloque pedagógico entre primero y segundo grado, para tratar de nivelar hacia arriba, dicen, y tratar de completar en aquellos saberes que, en términos generales, los chicos, por problema de maduración, entre otras cuestiones, no llega. La postura de Anzafe en el pasado contra la Ministra Cantero durante el gobierno de Obey fue de oponerse a esto y hoy la novedad es que está a favor. Bueno, vamos a ver el take, que vamos a ver la producción. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de muy corta edad, no solo no mejora la calidad educativa, sino que genera situaciones traumáticas que empeoran el desempeño escolar de los niños. Ahora también en este sentido, con mucha claridad, decimos que acompañamos esta iniciativa, es parte de lo que nosotros hemos sostenido históricamente desde nuestro sindicato, es decir, no es algo que es una posición frente a una decisión, sino que en la historia de Anzafe siempre lo sostuvimos. Porque nosotros lo hemos sostenido históricamente desde nuestro sindicato, es decir, no es algo que es una posición frente a una decisión, sino que en la historia de Anzafe siempre lo sostuvimos. Cambia, todo cambia, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. ¡Suscríbete al canal!